Si no se elimina, si no se acaba con los crímenes de Israel, el reconocimiento por parte del gobierno español del Estado palestino es como reconocer un montón de escombros y debajo cientos de muertos. España tiene que cortar todas las relaciones diplomáticas, económicas y militares con Israel y en Europa hay que avanzar hacia la paz y los derechos humanos. El día 9 tenemos esa oportunidad. Podemos tiene esa iniciativa. Bueno, yo creo que es muy importante que la gente que tiene corazón, que tiene alma y que están dispuestos a defender una Europa distinta, donde se respeten todos los derechos de la ciudadanía, que apueste por la paz y en contra de la guerra, es muy importante que Podemos tenga una fuerte presencia el día 9 en el Parlamento Europeo. La democracia, una democracia no puede admitir chantaje de ningún país y por lo tanto ante el chantaje fortaleza, decisión y fuerza, que es lo que hace falta. Yo digo que el gobierno español tiene que cortar todas las relaciones diplomáticas, económicas, militares con Israel y eso es un avance para conseguir la paz y los derechos humanos.